es que, ya se repito, en el ochenta y siete, mil dos ochenta y siete, llegué yo a la Procuraduría con una ilusión de servir y ayudar a mi estado. Y desde primeramente como agente de la Policía Judicial, que así se llamaba entonces, posteriormente estuve ocupando cargos como secretario de guardia, comandante de guardia, posteriormente también estuve en las partidas municipales, en todas, en todas las partidas judiciales que se le nombraba, estoy en la dirección de servicios periciales, también como perito criminalista, en el Ministerio Público, fui primer comandante, y pues, qué mal le digo, los demás que están aquí saben mi historia, y desde el mil novecientos noventa y ocho también me relacioné en materia de ejecutiva, en el secretariado, porque me tocó iniciar los primeros proyectos en el secretario ejecutivo que tuvimos aquí en Colima, iniciamos de acuerdo el proyecto de AFIS, que es el de huellas dactilares, y aún sigue utilizándose, empezamos en lo que era el proyecto de la red tetrapol de radio matra, que se sigue utilizando, iniciamos el primer banco de huellas nacional digital, que personalmente me tocó a mí trabajarlo, las primeras de videovigilancia, ya posteriormente, en estos años me tocó iniciar lo que es el C5, gracias al apoyo que nos dio el señor gobernador, y a la disponibilidad, que con los conocimientos y la experiencia, y el equipo que siempre me acompañó, y que estoy muy trabajando, personal del secretario ejecutivo, que la verdad estoy infinitamente agradecido con ellos, siempre hubo una buena disposición de cada uno de ustedes, sé que la mecánica del trabajo fue diferente, sé que hubo más presión, y sé que les solicité más resultados. Y eso nos permitió llegar a los logros que logramos, nos tocó concertar con el apoyo del gobierno federal, que se le agradece aquí la presencia del mayor Apol, quien muy amablemente siempre hemos tenido ese contacto, y nos aparte agradezca en el gobierno federal todo el apoyo que le ha brindado al estado. Les decía que no me despido y me compré en el secretariado porque me van a seguir viendo, obviamente vamos a ir trabajando, agradezco a don Miguel Alfredo Chávez, este, encargado actualmente del despacho, todas las facilidades, todo el trabajo y todos los desvelos y las malas pasadas a veces que tuvimos para que el secretariado y el C4 funcionaran. Entregamos un completo manzanillo con el apoyo de este gobierno, no tengo ahorita la estadística, pero les puedo decir que este gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez ha sido el gobernador que más ha entregado en tan poco tiempo. Y a ustedes les consta, aquí estamos viendo una muestra de lo que les estoy hablando, independientemente de eso, siempre hemos tenido el apoyo de él y les estoy muy agradecido. Nuevamente, gracias amigos del secretariado y ahora nuestros amigos de la procuraduría, les voy a pedir que echemos, ahora sí, como dicen, todos los kilos, tenemos una labor muy importante que hacer y disculpen la palabra, pero estábamos fallando. En la ciudadanía cada día exige más, la ciudadanía cada vez está más enterada de lo que está pasando en el estado, no le podemos echar toda la cuenta a lo que pasa a nivel nacional, en el estado también tenemos problemas y estoy seguro que nos vamos a resolver. Estoy seguro que tengo un equipo de gente trabajadora, gente dispuesta, y gente a entregar todo por su estado. Yo quiero mucho este estado, yo aquí nací, aquí voy a estar toda mi vida, y les prometo a ustedes, a todos los demás que nos acompañan, que van a cambiar la situación. Y el compromiso no es mío, es de ustedes, amigos de Procuraduría, amigos del Secretariado, amigos de Seguridad Pública, aquí con nuestro amigo el director Hugo Vázquez, que siempre muy disponible y muy dispuesto. Les agradezco mucho a todos, y pues tenga certeza, gobernador, que estos equipos, estas herramientas que nos da, se van a cuidar con responsabilidad. Les voy a decir a mis compañeros que todos los vehículos, equipos, armamento, computadoras, son herramientas de trabajo. Si no las cuidamos, no nos van a servir. Voy a ser muy estricto en ese sentido, los compañeros del Secretario lo saben, en el mantenimiento y en el cuidado de los vehículos, en el mantenimiento y cuidado en las oficinas, porque ahorita la solución va a empezar en nuestra casa. Nosotros somos los primeros que cambiar de actitud, la gente que acude a solicitar los servicios de Procuraduría, la gente más vulnerable, que menos recursos tiene, tiene que ser mejor atendida. Y los que me conocen, saben a qué me refiero. Les voy a agradecer eso, que estén a esa disponibilidad, las 24 horas del día, porque así he estado trabajando, con los últimos acontecimientos que hemos tenido, la verdad, este, tenemos mucho trabajo por hacer, se está haciendo, y ténganlo por seguro que no les vamos a fallar. Somos uno solo, somos un equipo, Procuraduría, apóyenme, y siempre estaremos de agradecido con ustedes, y el pueblo de Colima también se les va a agradecer. Gracias. 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 Gilberto Vázquez Ábalos. César Arturo Venegas González. César Arturo Venegas González. César Arturo Venegas González. Francisco Javier Cárdenas Pérez. Silvia Agustín Guzmán. Guadalupo Alejandro Ávila Munguía. Jesús Enrique Mancilla Valle. Jesús Enrique Mancilla Valle. Adolfo Agustín Guzmán. María Salud y Tampas Torres. y María Alejandra Galindo Flores un fuerte aplauso y muchísimas felicidades a todas y todos escuchando las palabras de agradecimiento a cargo de Sergio Ortega Escobar jefe de grupo de la partida de Cerro de Ortega buenos días buenos días señor gobernador constitucional del estado de Colina licenciado José Ignacio Peralta Sánchez señor procurador de justicia del estado de Colina licenciado Gabriel Verdusco autoridades presentes con su venia hoy 21 de febrero de 2018 les damos las gracias por el apoyo para realizar con mayor empeño y entusiasmo y brindarle la mejor seguridad al pueblo de Colina que el pueblo de Colina nos pide resultados y nosotros los cumpliremos gracias señores gracias aplausos aplausos Gracias. Gracias, muy buenos días. Saludo con mucho gusto y respeto a todas y a todos los presentes, particularmente en esta entrega de uniformes de equipo de vehículos a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Gracias, señor presidente. El magistrado Lunes fue el día del Ejército Mexicano para felicitarlo a usted y por supuesto a todo el personal de la 20, zona del bantallón 29 y del 88. Muchas gracias por todo lo que nos apoyan aquí en Colima. A los titulares de los poderes aquí en el Estado, el profesor Fénico Rangel, como presidente del Congreso del Estado, y al magistrado Bernardo Efraín Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y a los colaboradores, al secretario de Seguridad Pública, el secretario de Vázquez Colorado, agradecerle también su presencia. Y al encargado del despacho del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al contador Alfredo Chávez González. Muchas gracias. También permitan saludar la presencia y agradecer sobre todo que aquí nos acompañen como invitados especiales los presidentes municipales de Comala, el ingeniero Salomón Salazar. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, de Armería, el ciudadano Ernesto Márquez de Guerrero también. Muchas gracias, presidente. Y de manera muy especial, la presidenta municipal de Ixtlavacán, Blanquistela Azevedo Gómez. A los tres, muchas gracias y se otorga nuestro reconocimiento por lo que hacen como autoridad municipal en sus respectivos municipios, pero sobre todo para hacer equipo con el gobierno del Estado. A todo el personal directivo y operativo de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, que nos acompañe, muchísimas gracias, hacerles el reconocimiento por su trabajo diario. Un trabajo en un sector complejo que tiene retos importantes, que la ciudadanía nos exige resultados y que debemos entender la complejidad del fenómeno delictivo que estamos viviendo, no solamente en Colima, sino a nivel nacional, pero que eso no nos atemorice ni nos amedrinte. Tenemos que salir con esfuerzo, con compromiso, con lealtad, con patriotismo, a hacer esta tarea compleja en beneficio de la población que exige, que reclama seguridad, respeto, armonía en nuestras calles. Mis condolencias y sobre todo mi solidaridad también para aquellas familias que en esta situación pues han perdido algún ser querido. Nos duele, nos lastima, pero eso nos debe de comprometer aún más y nos debe de impulsar con mayor fuerza a salir a hacer nuestro trabajo para restablecer las condiciones de seguridad en el Estado. Y de hoy con esta entrega de uniformes y vehículos se está entregando una inversión de 5.3 millones de pesos con recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que son fondos federales. Por eso desde aquí le agradezco al señor Presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto, los apoyos que nos da como Gobierno de la República en esta y en muchas otras materias que nos permiten como Gobierno del Estado dar las respuestas que exigen los ciudadanos. Son 100 chalecos balísticos por un poco más de 2 millones de pesos, son botas, camisas, pantalones, cinturones, 300 en numerario por cada uno de ellos con una inversión de casi un millón y medio de pesos, 3 camionetas, pick-up y 3 vehículos sedán con una inversión de 1.8 millones de pesos. Reitero el agradecimiento del apoyo del Gobierno de la República, pero sobre todo también la coordinación de las instituciones que en materia de seguridad y de forma coordinada trabajamos con el Gobierno del Estado en beneficio pues de los ciudadanos colimenses. El Gobierno del Estado centra sus esfuerzos para fortalecer la capacidad institucional ante los hechos de violencia que se han suscitado. Reconocemos los factores generadores y definimos las estrategias necesarias, aplicamos toda la capacidad de gestión y la coordinación para detener estos lamentables acontecimientos. Año con año robustecemos nuestra capacidad operativa en donde dotamos a nuestros elementos de seguridad con material táctico, armamento, uniformes y con todo lo necesario para que lleven a cabo su labor. No obstante, las restricciones financieras, hacemos un esfuerzo para poder estar cada vez mejor capacitados, equipados en esta importante tarea. Además, a finales del año pasado también hicimos el anuncio de la creación del C5I que vendrá a ayudar a las tareas de inteligencia a investigación policial y ministerial. Este recinto representa una inversión mayor a los 800 millones de pesos. A pesar de la gran cantidad de recursos financieros que implica este proyecto, no dejamos de invertir en nuestros cuerpos de seguridad en quienes los ciudadanos depositan su confianza para ser bien cuidados. Continuamente se escucha que el crimen organizado rebasa la capacidad de actuación de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Estamos ciertos de que esto no es así, de que es lo contrario, que las organizaciones delictivas jamás tendrán la vocación, la voluntad y la determinación de quienes día a día trabajan para la seguridad y la libre convivencia de las familias colimenses. Sabemos de su entrega, sabemos de su responsabilidad y de su sacrificio. Por ello, el día de hoy, continuemos con el objetivo de reforzar a los cuerpos ministeriales dignificando su labor y brindando las herramientas para entregar resultados satisfactorios a la sociedad. Como ya se ha dicho, la entrega de este equipo representa una inversión superior a los 5 millones de pesos. Justamente las inversiones más fuertes de la administración se realizan precisamente en seguridad pública y procuración de justicia. Lo seguiremos haciendo porque estamos conscientes de que constituyen una de las demandas prioritarias de la entidad. Estoy convencido de que van a hacer buen uso del equipo que aquí se entrega y de que así también podrán hacer cada vez mejor su trabajo para contribuir a generar los resultados que esperan de nosotros todos los colimenses. Muchas gracias. 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 Gracias.